Bueno, hoy estamos a 20 de julio del 2018, viernes, dentro del cual pues este mensaje es para decirle a mi familia que estoy bien físicamente, que no he recibido ningún tipo de maltrato, que me estoy alimentando bien, que me están tratando bien, también pues saludos para mis hijos. Que obviamente espero que estén estudiando, que próximamente con el favor de Dios vamos a estar juntos y que pues obviamente yo también espero que ellos estén bien, que estén alimentándose, que estén bien en el colegio, que les vaya súper bien. Y que obviamente estén orando todos los días porque este problema llega a su fin. Para mi esposa pues, igual también para mis hijos que la amo mucho, que los amo, los quiero volver a ver, que quiero volver a estar con ellos. Y que allá que sea muy fuerte, que sea una verraca como siempre lo he hecho. Y que yo sé que en estos meses pues también ha liderado muy bien nuestro hogar. Tiene que ser una guía, tiene que ser un ejemplo para nuestros hijos, para que ellos no se sientan peor de lo que de pronto se están sintiendo. La quinta quiero mucho, ya que igual vamos demasiado a mis hijos, igual que contigo. Y mal igual toma las riendas de nuestro hogar, yo creo que ya lo has hecho, cualquier cosa que necesites, cuando estemos juntos yo voy a apoyar todas las decisiones que tú tomaste. Para mi papá, que también lo extraño, así como a todos, mis dos hijos y mi esposa, que estoy acá, que obviamente los días o el tiempo que ha pasado pues no es fácil para nadie. Pero pues al igual el mensaje es que estoy bien, que no me ha pasado nada y que quiero estar con ustedes lo más pronto posible. Que logre por favor solucionar esta problemática y pues decirle que no desampara a mi familia, que esté con ellos. Que yo se lo voy a agradecer obviamente a toda la vida, que mis dos hijos son los únicos dos nietos que él tiene y que no los desampara, no los deje solos. Y que aquí pues obviamente de todos lados, tanto ellos como yo y como ustedes, pues queremos que esto llegue a su fin pronto, lo más pronto posible. Entonces, el mensaje es que lo quiero mucho, lo extraño, lo quiero saber también y me preocupa mucho su estado de salud también, como esté papá. Y pues obviamente pues mandarle el mensaje que siempre se piensa, no es poder hacer lo que ustedes hagan allá, lo que sea para poder liberarme y poder pasar este impase o este hecho desafortunado.